El domingo pasado, por la mañana, Marina Pérez se ahogó en un vaso de agua. Su cadáver flotó desde el fondo del vaso a la superficie de su cama, quedando atrapado entre las sábanas. Lo más fácil para mí sería despedirlo como un suicidio. Suponer que Marina llegó a tragarse algo tan pesado que logró hundirla hasta ahogarla. Aunque me parecía fuerte, digamos que no lo era. Tal vez amó demasiado, de forma enfermiza. O no, le falló el intelecto. Recibió de golpe una noticia que la trastornó. En segundos perdió la noción de la vida. Sí, es posible. La mente en segundos puede transformar las cosas. A pesar de las evidencias, el suicidio me parece falso. La posición del cuerpo es tan poco natural. Debe de ser un truco, porque encontré el vaso que llevaba en la mano, tirado en una playa peruana que, de hecho, coincide con la ruta migratoria de las ballenas rumbo a la Antártida. Es posible que el vaso que llevaba en la mano se haya transformado en ballena. Ella no peligraba dentro del vaso, pero sí dentro de la ballena. Marina, dentro del vientre de una ballena, presenció un estado extremo de irrelevancia. No es por culpa de la ballena. Las ballenas solo saben abrir la boca y dejar que las cosas entren. Después es muy difícil ordenar tanta cosa que entra. Por lo tanto, Marina se encontró de repente en un espacio carente de asignaciones, de pautas, y le fue imposible ubicarse. Las cosas a su alrededor cobraron más vida que ella. El escritorio se hizo más macizo, la silla más cómoda, y ella dejó de significar. El cerebro se le vaporizó y entre su propia nube murió asfixiada. Cuando la vi por primera vez, me sorprendieron sus ojos, tan pequeñita y sin embargo impenetrable que había detrás de ese muro. Estoy segura de que no pudo haberse suicidado y menos ahogada porque desde pequeña le dio pavor el agua. Fue una estupidez concebirla en la bañera. Tal vez cuando Marina se imaginaba a sus padres haciendo el amor, prefiriéndose, y ella en medio de esa obscenidad se resintió porque se vio como el residuo de un festín excesivo. No importa porque le sirvió. No fue como su madre, una tipa indisciplinada, indiferente, insaciable. No. Mejor se inspiró con María Calas. La mamá morta, mano a la puerta de la estanza mía, moriva y me salvaba. Se propuso a superarlo todo. La mamá morta, mandó la puerta de la estanza mía, mariva y salvaba. Dejó de beber Coca-Cola, incluso dietética. Adoptó la práctica japonesa de masticar la comida 50 veces. Con cada bocado fortalecía más su habilidad para discernir. Siempre supo lo que no quiso, el agua y todo lo que asociaba con ella. Formó estrategias para evitarla. Se escondía debajo de la cama y no dejaba que la bañaran. Después, ya más grande, aprendió a no excederse, a controlar el sudor. Jamás lloró. Le conocí a un enamorado que supo apreciar sus esfuerzos. La admiraba. Señora, Marina, era como un muro de mármol, evidencia de cómo sí se puede llegar a domar el mar, a detenerlo, a congelarlo, a silenciarlo, porque sólo así se le puede acariciar. Según él, nunca intercambiaron saliva y mucho menos sustancias gonádicas. Sin duda, tuvo que haber sido una chica demasiado concreta. Lo del vaso fue instalado para desviarme, pero no soy una estúpida. Los rastros de arena y las algas marinas en la cama no se originaron del vaso. Ah, y las paredes empapadas, no se ocasionaron por lágrimas. Recuerdo que apenas aprendió a caminar y ya le daba por escaparse de él. Con habilidad sorprendente, gateaba fuera de su alcance. Tan rápido que se movía aquel cuerpecito. Yo juraba que mientras se alejaba ella reía, pero él, resentido, pensaba que se burlaba. Mucha gente acaba ahogada en un vaso, pero Marina no. En su caso, el mar se le echó encima. El agua que empapó las paredes de su recámara le pertenece al mar. El mar se le montó. La tomó del cabello. Ella intentó alejarse, haciendo crecer su cabello. Soltó kilómetros, pero el mar lo hiló con el puño. En momentos, pensó haberse escapado. Sintió sus piernas firmes sobre un suelo sólido. Después de un jalón, él la estiraba. Mariada Mariada dejó de distinguir que va dentro, que va dentro, que va fuera de mí, que va fuera de mí. Y se rindió. Así fue como el mar avanzó. Aún así, la hipótesis del asesinato no me convence. La verdad, no me consta nada. No encuentro el cadáver. Es posible que no haya muerto, pero sospecho que murió, porque ya recorrí los siete mares y nadie la ha visto. O tal vez me engaña e insiste en morirse dentro de mí sin que yo me dé cuenta. En realidad, no sabemos cuántas cosas se nos ahogan dentro. Todo tipo de cosas. No sólo cosas pequeñitas, sino aquellas que se edifican como templos, después de algún tiempo se rinden a la marea. Con el agua pierden coherencia, dejan de informar. Deslavadas llegan a nuestras costas. Si nos llegan a sonreír, no se les descifran las facciones. Aún si nos gritan, el sonido no tiene sentido. La mamá morfa mandó la forma de la santa mia, María, 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 Gracias.